Vamos a darle vuelta a la información y vaya revuelo que provocaron las confesiones de mi amigo Andrés García en su canal de YouTube al revelar que tuvo un romance con Anel y que él le presentó a José José. Marisol Sosa, la hija de la señora Anel y el señor José José, ¿qué opinas? Veamos. Marisol Sosa respondió a las polémicas declaraciones de Andrés García, quien mencionó que fue el cupido entre José José y Anel Loreña luego de terminar una relación sentimental con la actriz. Ande, pues, tuvieron hay que ver cuestiones, ¿sabes? En cuestión de edades, en cuestión de lo que fueron sus tiempos y demás. La verdad, no sé mucho al respecto, no fue realmente un tema que yo llegué a hablar con mi señora madre nunca, ¿de acuerdo? Pero al señor lo conozco por mi mamá, lo conocí con mi mamá, de hecho, también. Y este, obviamente, lo quiero y me da mucho gusto saber que esté bien y qué lindo que todavía se acuerde de cosas así. La hija del príncipe de la canción comentó que su madre sentía gran admiración por José José y que la relación entre ellos se dio poco a poco. Pues es que eran ideas que mi mamá en un momento dado ya luego llegó a tener, porque también luego las ideas de mi mamá no eran luego luego el que quería formalizar y cosas así. Pues es, yo creo que es mucho la edad, ¿no? Usualmente entre lo que te va pasando con la vida. Malisol Sosa mencionó que no le afectan los comentarios de terceras personas en relación a su madre, pues en su momento Anel Loreña le reveló todos sus secretos. De antemano, antes de sacar ella su libro, ¿se acuerdan? De Volcán Apagado, obviamente se sentó conmigo, se sentó con José a decirme el plan que tenía, de todo lo que iba ella en un momento dado a hablar, que si nos parecía, que si no nos ofendía, lo cual ya, pues tanto José y yo en un momento dado ya mayores de edad, yo personalmente y como hija y como mujer le dije, mami, tú tienes todo el derecho y como mujer de salir a hablar lo que necesites y quieras y ya. Al final confesó si ella tuvo algún novio famoso, del cual la prensa no estuviera enterada. No, eh, la neta no, nunca me tocó nada, yo soy, yo vengo de la escuela del Green Hills, este, no fui la neta la chica más noviera, personalmente como varios de ustedes saben, yo me enfermé a mis 16 años, pero me muero entre mis 16 y mis 19, entonces la neta como que no tuve tanto tiempo para noviar número uno y menos en el ámbito artístico. Todos los días sale el sol, frayomachuca. No sé usted, pero es que también está complicado, ¿cómo vas a opinar de algo que no te tocó a ti ni vivir, no? Ay, pero a mí mi mamá sí me cuenta de sus novios. ¿Sí? Sí, hasta luego enfrente de mi papá y mi papá no van a levantar las cejitas. Pero sí le puedes preguntar, oye mamá, ahora que ya lo contó Andrés, pues dame más detalles, ¿cómo estuvo el romance? ¡Qué suertudota! Ay, yo sí le preguntaría también, qué curiosidad. Cuéntame. Cuéntame los detalles. Cualquiera que esto sea. O sea, bueno. Si hace 50 años a lo mejor no se acuerda, ¿no? Ay, de cosas así sí te acuerdas. Ya ves que sí dijo que se acordaba a Anel, que sí se acordaba y todo, pero que no había sido un romance, nada más un encuentro casual. ¿No? Bueno, no. Que salió en un rato, ¿no? Bueno, varios encuentros. O sea, no fue algo como formal, formal, pero sí salieron varias veces. Oye, es que Andrés García, mi rey, pero sí es el clásico macho mexicano, ¿no? Como a mí las mujeres, ya saben cómo soy yo, que me encanta andar con uno y con otro. Y a Anel no le gustaba, entonces dije, bueno, yo te presento a José, José. Pero pues era honesto. Ah, claro, bueno. Mientras sean honestos, al principio, nada de que ya luego quieren una relación abierta cuando ya tienes seis meses ahí, pues no. O vean cinco años. Oye, se me olvidó, se me pasó comentarte que soy casado. Como en los funerales. Ahí luego se conocen las otras familias. Eso es... Pasa. Sí, pasa.